Oye, linda, yo soy el primate que te recetó el médico. Es intensa. ¡Ah, qué bien suena! Chicas, me dicen el profesor del amor. ¿Qué? Inician las clases. Sí, aún tengo estilo. ¿Saben qué? Los hombres deberían ver esta película para saber cómo conquistar a las mujeres. Vaya epidemia de romance. Camina, seductor. Vámonos. ¿No querrás perderte los consejos, señor? Uy, sí, me muero por oír los trucos de seducción de un viejo mono. Dicen que en su época ese mono era un cazadova. ¿Hablas de Yara? Sí. Un hombre que era el primate del hakemafi. ¿En serio? Muy bien, muchachos, acérquense. Oigan las enseñanzas del maestro. Chicas, no se suban a los árboles tras el primer chico que dé un brinco atrevido. Es más divertido mantenerlo sin la duda. Si un brinco atrevido no funciona, dúdenle. Nunca van a olvidar este día. Procuren que sea memorable. Pero si meten la pata, no sufran. Ellas olvidan fácil. ¡Vamos, muchachos! En serio, las películas de esta época eran lo mejor. ¡Adelante! ¡Erguidos! ¡Barbilla arriba! Los niños veían esto, ¿entienden? Los niños veían esto. Y los papás de Macla entendían mucho mejor. Por favor, Yara, con mi carisma y tu mente, no hay problema. ¡Ja, ja, ja, ja! Chicas, aquí hay mercancías. ¡Hola, chicas! El bufé especial de la época. A ver el menú. ¡Ey! ¡Estoy en preventa! ¡Y tengo despedida! ¡Pobrecito! El era el que nunca pescaban, ¿cierto? No se vale si es un dinosaurio. Obviamente grita más fuerte. ¡Te perderás la acción, Cine! ¡Vamos! ¡Ya no te has dado cuenta! ¡Yo soy la acción! Y esa música de fondo, me encanta. Después de esto voy a descargar el soundtrack de Dinosaurio. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah! ¡Literalmente le entrega la flor! ¿Se dan cuenta? ¡Literalmente le entregó la flor! ¡Yale, nadie le entregó su flor! ¡Aww! ¡Ay, qué penita! Bueno, es pesados Como están ahí todos en pareja Y no les importa que los demás están solitos Espérense En esta película Ese monito que quedó solito No encuentra pareja, ¿cierto? Yo no me acuerdo que encontró a pareja Aladar sí, pero... El año que viene no van a ver Vaya, pobre Zini El clan tendrá un soltero eternamente No Tenemos dos Bueno, cortejar no es su especialidad A él le afecta menos Ay, Aladar Si en esta isla hubiese alguien como tú Bueno, igual a ti, pero más linda Por favor, Plio ¿Qué más desearía?